Cuando tienes hambre, no lo puedes ocultar. Un monstruo grita dentro de ti. Es el clamor de tu estómago, que no se calla. Hasta que resuelve. Alambre, dale de todito. De todito mix, la mezcla perfecta en uno solo. Y ahora prueba el nuevo de todito picante. Con doritos, chitos y raquete picante, papá. Hambre, dale de todito. ¡Gracias!